Vamos a escuchar de hecho ahora la palabra del propio Gabriel Sanabria, un escueto mensaje de WhatsApp agradeciendo la presencia de todas las personas, compañeros, ciudadanos, los médicos, las enfermeras. Esta es la voz de Gabriel Sanabria. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Si ustedes me pasan, los voy a estar mirando por la ventana para saludar, aunque sea, por todo el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias. Desde ya, muchísimas gracias. La palabra de Gabriel Sanabria. Como decía recién Rocío Galán, desde una de las habitaciones del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, a la espera de la evolución y a la espera del Altamérica.